Dejame nada más tomar los pinceles adecuados porque siempre tengo como 200 pinceles aquí Pero uso realmente pocos, uso un promedio de 12 pinceles en una sesión Eso sí, si algún pincel se queda sin lavar, es casi una sentencia de muerte para el pincel Ya no vuelve a ser el mismo, ya se queda con su estrés postraumático y no Ya el pelo se maltrata, se va haciendo ya poco preciso Lo que sigue es cargar algunos colores que ya se me acabaron No suelo ser muy ordenado con mi paleta A veces pongo los colores en un lado, a veces en otro Alguna vez un amigo me dijo, es como si cambiaras los pedales de tu carro Cada vez que te subes, cambiaras el orden de los pedales Y no, a mí no me parece que sea igual Simplemente una paleta para un cuadro puede ser de una manera Para otro cuadro va a tener una configuración distinta Para un área del mismo cuadro también puede tener una configuración distinta Esa paleta, esos colores, ese orden, o sea, pueden estar Voy a combinar por ejemplo mucho el verde con el rojo indio Entonces puedo ponerlo más cerca Y como ningún cuadro es igual a otro Pues ninguna configuración de paleta, en mi caso, es igual Además esto del pensamiento esquemático El pensamiento paradigmático de las reglas O del orden me es bastante ajeno O al menos le es ajeno al tipo que se pone aquí a pintar cada vez Que tiene mucho de niño No es recomendable pintar como pinto yo No lo es, si están aprendiendo a pintar, no lo hagan Esto puede ser muy estresante para algunas personas A mí me ayuda a concentrarme Buscar los óleos, buscar cada tubo Es como un ejercicio de sacarme del mundo cotidiano Las famosas tapas de garrafón son súper útiles Yo ya tengo más óleo en las manos que en la paleta Y aún no comienzo a pintar Ahora sí, en este caso Estoy usando una técnica que a mí me gusta mucho Que es muy sabrosa y que me gusta regresar a ella Cuando de pronto de un periodo de mucha rigidez De muchos deberes, de cumplir cosas Quiero volver a jugar Y el paso en el que estoy ahora Es poner, afianzar algunas sombras, señalarlas Con una combinación de algunos colores Que a veces pueden variar En este momento usé violeta con verde, vejiga Y un poco de siena tostado Para hacer las sombras de los tonos dorados Estoy guiándome por el boceto que yo mismo elabore hace unos días Por lo general no hago esto Sino que me baso en referencias que tengo en la pantalla en la computadora Suele ser más cómodo Porque se puede ampliar Se pueden ver detalles Además lo estás sacando de una fotografía Y se supone que tienes ahí algo más fiel a la realidad Sin embargo, esto que estoy haciendo en este momento Es mucho, mucho, mucho más sabroso Porque al no tener el rigor de la fotografía Que es una especie de tirano a veces Que no te permite desviarte mucho Esto sí me lo permite Ofrece muchas licencias El hecho de estar basando mi pintura En la pintura misma o en la observación En la observación o el recuerdo de lo natural Y no de una fotografía Que no tanto tiene que ver con lo natural Es un recuerdo de lo natural, la fotografía Pero no tiene mucho que ver Los lenguajes volumétricos de la realidad Son otros Una fotografía Son dos dimensiones Lo que vemos en la naturaleza, en la realidad Son tres dimensiones Que hay que traducir a dos En este caso en el cuadro Y por eso a veces me gusta volver a este tipo de lecturas Que tiene que ver más con volumen Con el hecho de sentir como que las cosas cambian Cuando las estás pintando Y olvidarme un poco de la fotografía Como decía, de ese rigor y de esa estaticidad Es algo muy hermoso la fotografía como arte Pero como referencia puede Puede privarnos de mucha información Como decía, en este caso Estoy retomando esa Información que tengo en mi boceto Pero sobre todo estoy evocando Los volúmenes que Que yo he observado Tantas veces Por ejemplo En las figuras religiosas En las figuras de bulto En algunos que están muy bien hechas Con la técnica De la hoja de oro Del pan de oro Y algunas estofadas O mejor dicho Con la técnica del estofado Que usa pan de oro Y ese recuerdo Y ese recuerdo Esa sensación De que es algo que se puede tocar Y que se puede acariciar No solamente ver Ese es lo que yo estoy evocando No es tanto Una información de De orden de colores De un guion de tonos Está padre Pero a esto a mi me parece Una experiencia Mucho más amplia sensorialmente Por eso creo que Al pintar para mi Es sumamente importante Pintar algo que me guste muchísimo Porque De alguna manera estoy Recreando Sensaciones Y francamente Yo vine a este mundo A disfrutarlas Estas figuras Que tienen que ver Con el pasado A mi me Hablan mucho Del presente O sea No No pienso yo Que El pasado sea mejor Ni mucho menos Pero si Me encanta ver El rastro De otras personas Las huellas Que han dejado En su paso Por este mundo Me gusta mucho Siempre he tenido Una especie de impulso Como Antropológico Y Y Y me encanta Me encanta Saber Conocer O indagar Las conductas Humanas Y estas Pues no se ciñen A un tiempo Sino que También Me gusta ver Cómo el pasado Me habla del porqué Del presente También a veces Empiezo a poner Pinceladas Que tal vez Ni siquiera Esté pensando Si están correctas O no Porque Seguramente Ni siquiera sé Si lo estarán Hay pinceladas Que nunca Considere En un principio Y que Muchas veces Son las que se quedan Son las que permanecen Me gusta también mucho Cómo los pinceles Pueden dejar un rastro Dependiendo de De qué materiales Están hechos Y Dependiendo de su forma Obviamente Si son planos O si son redondos Y Así como cogí En ese momento Este pincel Comencé buscando Un redondo Pero El plano Me puede ofrecer Otras cosas Además Cómo Una brocha Y que Nada más Podemos hacer Un movimiento Este Habitual Y ya Y no lo puedes Lo puedes Manejar a contrapelo Y te va a ofrecer Otro tipo de resultados Otro tipo de rastros Que Igualmente Van a enriquecer Las pinceladas Posteriores ¿No? Por ejemplo Este juego Con Con Un Tono Con Con mucho Diluyente Puede comenzar A hacer las sugerencias De una De un diseño barroco Por ejemplo En este caso Este par de chicas Tienen un atuendo Con brocados Podemos Ir sugiriendo Esos brocados A través de una pincelada Que sintamos Libre Lúdica A mí me encanta jugar Me encanta El hecho de no saber Hacia dónde va a ir la mano Y no saber exactamente Qué diablos va a ser Es una manera De que Esa criatura Que le encantaba Pintar Hace unos años Pues me Me ayuda Me sorprende A veces A veces sí Me jode un cuadro Pero Pero bueno Así se aprende ¿No? ¡Suscríbete al canal!